La enfermería es una profesión que se caracteriza por su entrega total al paciente, cuidado de excelencia, honradez, altruismo y alto grado de humanismo. Luego de ocho meses de estudio y sacrificio, se gradúan 37 nuevos estudiantes de la segunda edición del curso básico de enfermería en el costero municipio de Pilón, que tuvo como escenario al hospital Félix Lugones Ramírez. Fabián Galarcón Pérez, secretaria general del Sindicato de Salud, dio la bienvenida a los nuevos enfermeros y enfermeras de este municipio. Empieza el momento de poner en práctica todo lo que han recibido durante su paso por esta casa. Comienza un tiempo nuevo, tiempo de cosechar los sembrados y de darle forma con nuevo espíritu a la vida que quiere seguir creciendo. Momento oportuno también en que la licenciada Junia Domenech hiciera una reseña histórica de la COFIA, en tanto los profesores colocaron la misma símbolo internacional de la enfermería. El doctor Leobis Beritán Torres, director de Salud Pública, hizo su intervención sobre la caracterización de la marcha del curso académico 2024, perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas de Granma y en especial la sede universitaria de Pilón. Se habrán cumplido con el deber que les corresponde a las comunidades que se le asignen y pondrán en alto la medicina comunitaria. Interactuarán con obreros, campesinos, amas de casa, niños, hombres y mujeres de zonas intrincadas. Conocerán su cultura, estilos de vida, enriquecerán su aprendizaje y desde un imaginario social cumplirán con el deber de servir a la padre. A su vez, el doctor en Ciencias, Omar García Vázquez, como máxima autoridad académica presente en el acto, hizo entrega del reconocimiento a la recién graduada como estudiante integral en la segunda edición del curso básico de enfermería. Estoy muy orgullosa por los logros que he obtenido, ya que soy de una zona rural donde tenía que caminar 8 kilómetros diarios, ida y vuelta, 16 en total. Soy madre de dos niños pequeños, uno de dos, uno de cuatro. Mi esposo me lo cuidaba para que me pudiera estudiar. Y darle gracias a mis profesores, que sin descuidar la asistencia médica, supieron un brindaje de dedicación, siempre dando apoyo, que si nos hacía falta algo o cualquier cosa que podíamos juntar con ellos. Y nada, mi compromiso como enfermera de ahora en adelante es cumplir con lo que se le asigne, donde quiera que esté, en la zona que sea, sea rural o sea urbana. Y siempre atendiendo al paciente, dando lo mejor de mí, lo más humano de mí. Y nada, todo amor para el paciente. Para finalizar este momento de alegrías y emociones, se le hizo entrega del diploma a los 37 graduados, de manos de los profesores que participaron en todo el proceso de formación. En la cita estuvo presente Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial y su primera secretaria en el municipio, además de los directivos del gobierno, la Unión de Cumbres Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba, Dirección de Salud Pública del Hospital, profesores invitados y familiares de los graduados. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.